¿Qué es Humberto Salgado? 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 Aunque la máscara de la hipocresía es algo que se usa mucho en la política, yo creo que en este caso es madurez política. ¿Tú cómo ves? Yo lo veo como que en el trabajo político y en la vida diaria del partido, yo soy delegado del PRI aquí en el municipio y la labor del delegado, en este caso la mía, es sumar y multiplicar a los PRIistas tanto en el municipio como en el estado. Entonces pues yo estoy haciendo eso, yo creo que el tiempo de la confrontación quedó atrás, es tiempo de actuar de una forma madura y de darle vuelta a la página y pasar a lo que sigue. Entonces coincidimos en un evento del Día de las Madres, el diputado Manuel Añorbe y yo, y donde estuvieron muchos otros PRIistas aquí del municipio. Estuvieron los regidores, estuvieron otros diputados compañeros nuestros, el diputado Ricardo Taja, la diputada Julieta Fernández, estuvo Mauricio Legarreta como regidor y estuvo Ahmed Salas como regidor también. Oye, pero independientemente de todo, ¿qué valora el tuyo? Porque puro soldado de Añorbe. Bueno, mira, yo fui a la casa de los PRIistas en Acapulco, que es el PRI municipal. Ahí teníamos un evento para mil madres PRIistas. Pero me gusta más como me dijiste hace un rato, yo fui a la casa del pueblo, que es el PRI municipal. Así es, así es. Entonces fuimos para allá a festejar a las mujeres PRIistas, que son el corazón del PRI en el municipio. Pero si usted me permite, me voy a interrumpir, porque es mi programa, perdón, es mi invitado especial. ¿Sabe qué me pone aparte de todo? Me pone nervioso y digo lo que no tengo que decir. Vea usted lo que acabo de decir. Tiemblo, tiemblo. Va a ser mi invitado especial este viernes. No pierda usted, por favor, esta maravillosa oportunidad de escuchar la entrevista en vivo con el diputado Rubén Figueroa Smutny, y el cachorro de melena negra, porque es un león finalmente, no es un tiguerillo de huitsuko, es un león. Y va a estar conmigo en Controversias por la noche de 10 a 12, este viernes pasado mañana. No se la pierda, es una entrevista que nos va a hacer reflexionar a usted y a mí. Hay que perdonarnos también con los que andamos en bronca, y ahí la dejamos. No sin antes hacerle una muy breve pregunta. ¿Qué les diste a todo el mujerío en mi programa que me preguntan si es real lo que presumiste? No, claro, súper real. ¿Recuerdas qué presumiste? Ya me lo vas a recordar tú. Presumió en mi programa de radio más de 20 razones que dice él, hacen feliz a muchas mujeres. Por ahí nos vemos. Controversias por la noche este viernes, no se me olvide. Muy bien, Diego. Nos vemos ahí.